Él nos había amenazado a nosotros directamente, yo no sé, y el presidente se expresó de emergencia. Jódanme ese hombre rápido, porque me puede hacer daño si pasan esos videos o esas fotos que tiene que nos comprometen. O sea, Kiko tiene fotos con policías y militares. Porque él nos había amenazado a nosotros indirectamente, nos había amenazado indirectamente de que si quitábamos a un jefe de un sitio aquel, un jefe, si lo cancelábamos, automáticamente iba a revelar todos esos videos y todas esas fotos. Por eso era que nos quitábamos un jefe, que a ese mismo jefe hoy en día lo están, ¿cómo que se dice cuando lo están? ¿Lo están interpelando? No, investigando, lo están cuestionando, lo están interrogando, ahora mismo lo están interrogando. Pero dígame quién es el jefe de la policía. ¿Usted sabe quién es un jefe de un jefe? Yo no sé.